Música Todo mundo quiere trabajos notorios, nadie quiere los trabajos escondidos El buscar lo extraordinario es vivir en la exuberancia de las emociones Esto no madura a la persona humana Incluso la persona que no renuncia a estar deseando algo más Algo que luzca más, algo que yo me sienta que soy más Esa persona se aburre de todo Nosotros tenemos un serio problema hermano Con la juventud y la niñez de hoy El joven y el niño de hoy vive para ser entretenido Yo no me acuerdo ustedes pero yo me aburrí muchas veces cuando era niña En algún momento ustedes se aburrieron en su vida Y es ok Es parte de la vida humana Llorar Llorar Reír Perder Ganar Conquistar Tener pérdidas Aburrirte Y entretenerte Pero una persona A quien se le entretiene el día entero Se va a aburrir de todo Nada le satisface Es impresionante la movilidad tan rápida en los trabajos hermano Es que ya me aburrí It doesn't challenge me It doesn't challenge you Espérate que lo pierdas y me vas a decir No Ya me aburrí Tengo nueve meses ¿Por qué se aburrieron Con nueve meses De vivir La cotidianidad de un trabajo Porque no están entrenados A vivir En cotidianidad Testigos Y misioneros De la Misericordia